Hola queridos amigos de nuestro canal AprendeYa El día de hoy vamos a aprender a descargar e instalar Ccleaner que es una herramienta que nos permite limpiar los archivos temporales de nuestro computador ya sea de Windows, los archivos temporales de Windows o de los navegadores Entonces para ello vamos a entrar al navegador Vamos a ir a Google Vamos a escribir Ccleaner Aquí nos aparece en este listado de resultados, vamos a darle clic Vamos a descargar este primero que dice que es free, que es gratis Y vamos a darle Start Vemos entonces que la herramienta se descarga La ejecutamos El sistema de Windows nos pregunta que si deseamos ejecutar la aplicación Le decimos que sí Le seleccionamos el idioma Le decimos siguiente Y el se empieza a instalar Ya solo es esperar Siguiente Ahora simplemente le decimos Terminar Aquí tenemos ya la herramienta iniciada Si nosotros queremos limpiar los archivos temporales de Internet Entonces vamos clic en Limpiador Y seleccionamos solo los navegadores En este caso tengo Internet Explorer Aquí nos pregunta el explorador de Windows Yo no quiero eliminar nada de allá Ni vaciar tampoco la papelera de reciclaje Yo lo dejo así Aquí en Programas están los navegadores Entonces miramos que deseamos eliminar de los navegadores Le voy a dejar todo marcado Voy a decirle Analizar Cuando analiza ¿Qué pasa? La aplicación nos va a buscar Cuáles son los archivos que están listos para ser borrados Y nos muestra acá arriba En pantalla La cantidad de elementos que va a eliminar Y el peso de estos Una vez termina de analizar Nos aparece una ventana como la siguiente Ya simplemente le damos a dar clic En Ejecutar el limpiador Le damos a aceptar Una vez la herramienta termina de limpiar Los archivos Nos aparece que la limpieza ha sido completada Otra de las características O de las cosas que podemos hacer con esta herramienta Es eliminar los programas del inicio de Windows Para eso vamos a herramientas Le damos clic en inicio Aquí nos aparece todo lo que Inicia cuando arranca Windows Y que a veces puede hacer que lo demore Entonces si tú deseas deshabilitar alguno de estos Algún programa en especial Simplemente te ubicas Le das desactivar O si lo deseas activar Entonces te ubicas Le dices activar Otra de las cosas que también podemos hacer desde acá Es desinstalar programas Entonces recuerda herramientas Desinstalar programas Aquí nos aparecen los programas que tenemos instalados Simplemente es pararnos encima del programa que deseamos eliminar Y le damos desinstalar Voy a mirar alguno que pueda desinstalar yo acá No me haga falta Para mostrarles Vamos a desinstalar Este Le decimos desinstalar Y la herramienta empieza a realizar la opción de quitar el programa Otra de las cosas que podemos hacer es analizar el disco Buscar archivos duplicados Restaurar sistema Como pueden ver Esta herramienta tiene muchas cosas que ustedes pueden probar para optimizar su equipo Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado este tutorial Que es muy sencillo Y les dejo el link de descarga En la descripción del video Hasta la próxima amigos